Como parte de nuestra historia, tú has hecho mucho para este país, tú has hecho mucho y has contribuido de muchísimas maneras. Pero entonces, en esta ocasión en particular, sí nos interesa saber ese génesis de lo que fue el Fondo Cinematográfico. Bueno, tú tuviste obviamente mucho que ver en esto. ¿De dónde te surge esa idea de crear este fondo? ¿Qué tú identificaste que dijiste, espérate, yo creo que podemos irnos por este lado para crear esto y poder tener esto? ¿Quieres que empiece? Sí, como tú quieras. Este documento que ustedes ven aquí es un documento que en su momento le llamamos Cinesí. Y te hago el cuento rápidamente. Jacobo me convoca a que yo produzca lo que le pasó a Santiago. ¿Cuál es siempre el problema con hacer cine? ¿Con qué se paga? Así que yo empecé a buscar, y hablo en términos de yo, solamente porque es una realidad. El productor es el que le corresponde hacer ese trabajo. Y empecé a buscar alternativas para tratar de conseguir dinero para hacer lo que le pasó a Santiago. Y yo me inventé esta cosa que se llama Cinesí, que es, sin lugar a duda, la génesis, como tú mencionaste, de lo que se convirtió en el fondo de lo que se convirtió en el fondo de cine, que fue aprobado en el 2001. Esta gestión yo la comencé en 1986. Oh, wow. Eso es así. Yo preparé este plan, que el propósito que tenía era crear una cuenta revolving. No sé cómo se usa esa palabra en español, fíjate, con lo financiero que yo he sido, pero es una cuenta revolving. ¿Por qué revolving? Porque íbamos a tratar de conseguir que el gobierno de Puerto Rico nos aportara una cantidad de dinero y nos ayudara a conseguir que la industria, la industria en general, los restaurantes, la Coca-Cola, los refrescos, lo que fuera, nos ayudara a conseguir que esas personas aportaran y se pusiera ese dinero en un fondo para inicialmente hacer lo que le pasó a Santiago, pero posteriormente, con lo que produjera lo que le pasó a Santiago, seguir ayudando a que otros productores tuvieran la oportunidad y otros soñadores, porque para hacer cine en Puerto Rico en este momento, había que ser bastante soñador, créeme. Y yo hablé con Rafael Hernández Colón, fuimos mi papá, Tommy Muñiz, fue Jacobo Morales, fui yo, estuvo Hernández Colón y estuvo un ayudante de él de las Islas Vírgenes, que se me escapa su nombre, pero podemos buscarlo, que era un hombre negro, guapo, ardenta. Y inmediatamente, Hernández Colón le dijo a Jacobo y a papi, ya es hora de que el gobierno comience verdaderamente a ayudar a la industria. Katy, yo organicé para en el casino, allí en San Juan, nosotros íbamos a cerrar todas las ventanas y las aberturas para crear una cámara negra en el, allí en el casino, y íbamos a reproducir dos o tres escenas de la película, antes de que pasara nada. Ya yo lo tenía todo organizado, lo único que faltaba era que el gobernador dijera yo voy a estar allí para que viniera a la presa, porque que Pedro Muñiz y Jacobo Morales fueran a hacer una película, sobre todo Pedro Muñiz, porque Jacobo ya había hecho películas importantes, yo no había tirado ni un pie de películas en mi vida, ni había participado en eso, excepto por mi relación con la televisión, etc. ¿Qué pasa? Después de yo haber hecho todas, todas estas, todos estos preparativos, el gobernador no respondía, el gobernador no respondía, el gobernador no respondía, y dos días antes, ese señor me confirmó que el gobernador iba a venir, y yo le dije, ustedes tienen que ser las personas más irresponsables que yo he conocido en mi vida, ¿cómo yo voy a hacer un montaje como este? Espera de que ustedes me digan que sí o que no, esto yo lo cancelé hace diez días, yo no, yo no, yo no puedo, ah, pues nos da mucha pena, así mismo, mira esas caritas, la gente no ve la carita que tú estás poniendo, pero así se escribió la historia, muchas promesas como siempre, sobre todo de los PNP, PPD, y nada para cumplir con el desarrollo verdadero y sustantivo del país, así que yo cogí mi idea, la guardé, y a puro pulmón hicimos lo que le pasó a Santiago, tuvimos, bueno, algunos auspiciados, bueno, no entremos porque aquello fue una, una lucha titánica, hasta el punto que yo conseguí que me prestaran a mí, en mi carácter personal, 200 mil dólares. ¿Para arrancar el proyecto? Para terminarlo, para hacerlo, porque ya teníamos 45 mil dólares del Instituto de Cine, teníamos algún dinero que le habían dado a Jacobo de otro endowment, que ahora no me acuerdo, del Instituto de Cine, no, del Instituto de Cultura. Y habían como 95 mil o 100 mil pesos, y entonces yo me tiré a la calle a conseguir auspiciadores, que tú los ves en la película, Yao Cono, Picu, Sebeno, esto, aquello, y llegamos como hasta 150 mil pesos, pero con eso, tú ves, Santiago es una peliculaza, no porque la haya hecho yo, sino porque lo reconoce el mundo, de que es una peliculaza, y con eso no íbamos ni a primera, así que en ese momento yo me convierto en el socio igualitario de Jacobo. Jacobo, yo voy a conseguir este préstamo, yo me voy a correr este chance, pero tenemos que ir a partes iguales en todo, esta película tiene que ser de ambos. La película se hizo con mucho esfuerzo, de hecho hay un cuento bien chévere, y Silverio Pérez puede dar fe de esto, cuando fuimos a los Óscares, mientras todo el mundo estaba en la celebración, ¿dónde están los productores, Katy? Haciendo cosas, buscando, resolviendo, lo que fuera, y yo estaba reunido, tuve dos reuniones con posibles distribuidores, y cuando llegó la presentación, que estaba Kurosawa, que estaba Spielberg, que estaba Jacobo, que estaban Giuseppe Tornatore, de Cinema Paradiso, tú sabes, Jacobo estaba entre medio de ese momento, los productores más importantes del mundo, y él era uno de ellos, no es que él cayó allí, él era uno de esos directores, él tenía y tiene esa capacidad. Pues cuando yo estaba afuera, de momento yo oigo unos aplausos y unas cosas, y como a los dos o tres minutos entro, y Silverio me dice, te acaban de dar un aplauso aquí, qué terrible que no hayas estado para recibirlo, y yo dije, ¿alguien lo grabó? Dice sí, porque él estaba con el programa, ¿qué es lo que pasa aquí? Y fue porque fueron preguntando cuánto habían costado cada una de las películas, y aquel dijo siete millones, aquel dijo diez millones, aquel dijo cinco millones, y cuando Jacobo llegó dijo, y se lo agradezco siempre. Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido algo que ellos no han tenido, y es que hemos tenido un productor de primera clase. Aquí, incluyendo la promoción que hemos invertido en este proceso, esta película, con publicidad y todo, nos hemos gastado 500 mil pesos. y hubo un aplauso, un aplauso estruendoso, que yo me perdí. Pero esa es la labor del productor, el director hace su trabajo, el productor hace su trabajo, el PA hace su trabajo. ¿Qué pasa? Después que hicimos la película, y el éxito de la película, y entonces Pedro Muñiz era el cheche de la película, en los productores. Yo me río porque tuve mucha suerte en eso, quizás mucho esfuerzo, pero mucha suerte. Empieza a moverse en Puerto Rico un grupo de personas que empiezan a bregar con APCA, y empiezan a tratar de revivir todos estos procesos. Ya yo había ido a representar a Puerto Rico y fui parte de la Junta de Directores. Te lo digo para ti, más que otra cosa, de la Federación Fílmica Caribeña. Ahí estaba el director famoso haitiano, que ahorita nos acordamos, tú sabes quién es, y yo me acuerdo el nombre, y otros directores famosos. Bueno, la cuestión es que se enfrió la cosa, empieza a surgir esta movida para darle fuerza a APCA. Yo recuerdo que me llegaban las invitaciones, y yo le decía a Inabel, Inabel, tenemos que ir a esto, en algún momento tenemos que ir a esto, porque, tú sabes, nos interesa mucho el cine, la cuestión es que yo fui a una reunión que creo, no, no, creo no, estoy seguro que fue en el teatrito de la escuelita de don Ricardo Alegría. No sé si sabes que allí hay un teatrito, pues ahí hubo. fue algo un poquito decepcionante para mí. El cuarto estaba tan oscuro como el futuro del cine. Oh my God. Era algo... Pienso mucho que decir. Era algo que me dio mucha pena. Pues la cuestión es que, en lugar de darme pena y voy a irme a dormir a mi casa, dije, pues, vamos a meterle mano. Y entonces empezamos a bregar y en un momento dado, Monchi Almodóvar, Ramón Almodóvar, me llama porque había una reunión en la Linterna Mágica y yo estoy en mi casa y me dice, Pedro, ¿tú no venías para acá? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que se me ha complicado el día y ha sido una cosa, no, porque es que estamos aquí haciendo las elecciones. Y yo, ah, pues chévere, pues dime. Y yo voto por alguien y dice, no, es para que tú seas el presidente. ¿Cómo? Yo fui presidente de APCA. Eso prácticamente nadie lo sabe porque duré poco. Y te explico por qué duré poco. Duré poco porque me envolví en la lucha por la liberación de Viegues. Y entonces yo no quería que mis luchas afectaran a APCA. En una reunión en la oficina de Verdad González, que fue nuestra aliada, estaba Monchi, estaba Elienín Cadilla y estábamos discutiendo las distintas posibilidades. Era un grupo como de ocho personas, incluyendo a Verdad y la ayudante de Verdad, Cucas Ardaña. Ahí no estaba en esa reunión también y me corrige. Efraín López. No, ahí no estaba todavía. Él no estaba ahí todavía. Él fue instrumental en esta cosa, pero él no estaba en esa reunión. Esa fue la primera reunión como tal, ya involucrando a APCA. Sí. Ya. Sí, bueno, ya habíamos tenido, pero... Exacto, pero esa fue como que... Pero hablando de la génesis del fondo, yo estoy, están hablando, no, que qué podemos hacer. Hubo una reunión donde se decidió cerrar APCA para que solamente recibieran dinero los que estuvieran en este grupo en particular. y, pues, a mí me pareció bien porque había que buscar cosas más concretas. Yo no lo propuse, pero se propuso, se votó democráticamente y se aceptó. Y estamos buscando dinero colectivo. Y él se me hace que me dice, Pedro, pues yo les había, yo les había sometido copias de esto. Y él me mira así. Nadie nos está oyendo. Y él me dice, Pedro, leí la propuesta de Cinecin. Yo creo que ese es el camino, Pedro. Y yo digo, bueno, yo también creo que es el camino, pero es bastante arrogante de mi parte decir que este es el camino. Pero si tú lo traes, lo conversamos y arrancamos por ahí. Ese fue el día en que realmente nació el Fondo de Cine puertorriqueño. Ese fue el día uno. Y yo le dije, pues, manos a la obra. Y empezamos a trabajar. Me alegra mucho. Ah, muy chistada. Sí, muy chistada. Sí, muy chistada. ¿Por qué te mencionaste? Elienismo, el, alguien más, Cuca, éramos como ocho personas. Y Verda. Y Verda y Cuca. Y comenzamos a trabajar. Y empezamos a hacer reuniones. La primera reunión oficial del Fondo de Cine fue en mi casa, como dijo Eduardo. Yo vivía en una casa bien grande, bien bonita. Eso es antes de ser cineasta y después de ser cineasta. Esta casa cabe cuatro veces en aquella casa. Oh, wow. Y es tan grande. Bueno, yo no necesito más nada. Yo soy tan feliz. Luchando por Puerto Rico, eso sí. Eso, eso, si yo no, si yo tuviera que dejar de luchar por Puerto Rico, se me iría la felicidad. Vamos a ponerlo así. Y el, y el motivo de vida. En esa reunión que yo te digo, fueron como 40 personas o 50 personas. Estaba Elba Luis, la primera vez que la vi en mi vida. ¿Sabe quién es Elba Luis? No sabes. No, no, no. Ella pasó sin pena ni lo haría. Pero en un momento era el futuro del cine puertorriqueño. Mira, el futuro del cine puertorriqueño, entre comillas. Empezamos a trabajar y preparamos una propuesta basada en esta propuesta. Fíjate, ahora no me acuerdo dónde puede estar eso primero que nosotros preparamos. Tienen que estar, yo tengo maletines de APCA. Maletines. Y bueno, empezamos a trabajar para hacer este cuento largo, corto, que ya ha sido bastante largo y ya hablo mucho. Empezamos a visitar a los representantes y a los senadores. Yo te tengo que decir y esto te lo digo como un hecho y no como una hechonería. Yo prácticamente me mudé para el Capitolio. Robertito Vígoro un día nos encontramos en el pasillo. Me dice, muchacho, consiguete un trabajo. Yo le dije, estoy haciendo lo que se supone que tú estés haciendo, Robert. Yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Tenemos una relación muy buena. La cuestión es que en ese momento se conjugan varios intereses de personas que estaban verdaderamente comprometidos en hacer en hacer un fondo de cine que permitiera que los productores puertorriqueños, los locales, hicieran cine. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Ahí estaba Elianid Cadilla, ahí estaba Efraín López Neris, ahí estaba Abdiel Colbert, que estuvo bastantes veces, ahí estaba Munchi, ahí estaba José Artemio también entraba y salía, así que a él también hay que agradecerle y más importante que todo, ahí estaba Iván Gonzalo Ortiz. ¿Sabes quién es? El papá de Adán Dariel. Que empezamos a nosotros visitamos todos los senadores y una gran mayoría de los representantes para presentar el proyecto. Yo te lo tengo que decir porque sin Iván Gonzalo Ortiz no hubiera existido fondo de cine. Olvídate de Pedro Muñiz. Él 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 estaba ahí conmigo, yo estaba con él, tú sabes, era una lucha fuerte, no no menosprecio a los otros, no los menosprecio, sabes, esto fue un esfuerzo combinado, conjunto, esto no es que Pedro Muñiz se inventó esto y mira, gracias a Pedro Muñiz hay un fondo de cine, no es así. Fue un esfuerzo colectivo. Fue un esfuerzo colectivo. Yo no niego que yo puse la semilla, que yo traje la idea, etcétera, pero fuera de eso, si ellos no están, esto no hubiera pasado, porque la gente piensa que puede resolver los problemas solos y no es verdad, por eso no les importa Luma, porque si yo pongo placas solares, ya resolví mis problemas, que se joda el vecino, tú sabes, está del carajo. ¿Qué pasa? Te estaba contando que se unieron ellos, estuvimos trabajando, yo renuncio a ser presidente, Monchi vuelve a ser presidente de APCA y a mí me meten preso por la lucha de Vieques y yo dije, anda, ahora yo preso, esto se va a quedar en el aire y Iván Gonzalo me dijo, esto no se va a quedar en el aire y le metió el pecho prácticamente solo en un momento crucial, porque ya tú verás que el fondo y el cuento es tan largo que es como para escribir un libro, porque nos encontramos con una persona en el en el instituto, en la corporación de cine que realmente fue algo muy, algo bien frustrante para nosotros y para mí personalmente, pero a mí me meten presión mayo y esto se está dilucidando en ese momento, en la cámara, etcétera. ¿Qué pasa? Con la lucha de Vieques yo voy a Washington a cabildear por los cabilderos de de Vieques y allí conozco a Luis Vega Ramos y le digo Luis, yo quisiera irme y darme un palito contigo y entonces Luis me dice ah pues sí, ya terminamos y fuimos a una barra en Washington y yo le hago el cuento que él pudo haberse ido a buscar una novia porque se quedó hablando conmigo me interesó mucho el tema él es un cine cinefilo terminado de hecho en ese momento sabía mucho más de cine de lo que yo sabía en ese momento y todavía no sé mucho se vi un poquito y él me mira así y me dice yo te voy a ayudar y yo digo wow aquí tenemos un break y él trabajaba en la oficina de Carlos Vizcarrondo que era presidente de la cámara de representantes en ese momento vamos a una reunión con los asesores que eran Alejandro Soriano y Valentín el apellido es Valentín otro nombre que se me olvida este y vamos a esta reunión y preparamos más o menos de acuerdo al plan un posible proyecto Valentín y Soriano le meten mano a todo lo que da y preparan el proyecto del fondo de cine el proyecto del fondo de cine yo yo salgo de la de la de la cárcel y y van a seguir el trabajo y empezamos ya las reuniones finales y vamos a hablar con Carlos Vizcarrondo yo voy a hablar con Carlos Vizcarrondo a quien conocía de antes bueno mucha gente me conoce sin yo tú sabes sin necesariamente pero lo conocía qué pasa fuimos el Yanica DJ yo a esta reunión nos habían citado y nos la habían pasado para dos semanas después en medio en medio del el tiempo constreñido que teníamos porque la la legislatura se va de vacaciones o lo que sea bueno la cuestión es que llegamos y Elianid puede dar fe de esto nos sentamos está Luis Vega Ramos está Carlos Vizcarrondo Luis Vega Ramos Carlos Vizcarrondo en un sofá como este Elianid y yo y yo empiezo a hablar le dije no porque yo quiero hablar sobre este proyecto porque es importante y no había pasado un minuto que él miró el teléfono el reloj y yo le dije espérate Carlos no puedes estar mirando el reloj tú sabes porque porque tú trabajas para mí yo nosotros nos cancelaron esta entrevista y hemos esperado dos semanas y ahora hemos estado esperando afuera de este salón pacientemente más de una hora así que no puedes tener prisa y me dijo bueno Pedro lo que pasa que uno tiene otras cosas también que hace yo pues pero en este momento me tiene que escuchar ok y me dijo ok pues dale de querer seguir estuvimos más de una hora allí porque entonces él seguía haciendo preguntas y haciendo preguntas sobre el fondo cómo iba a operar el fondo etcétera hasta el punto que presentó el proyecto se aprobó el proyecto y Sila lo hizo realidad el primero de agosto del 2001 hacía dos meses que yo había salido de la cárcel o sea que mira y mira que se quita por eso digo que si Iván Gonzalo no hubiera seguido ahí la historia sería otra wow lo que es tener gente que cree verdad en los ideales de uno eso es exquisito si verdad y más este por ejemplo en los proyectos y ese movimiento colectivo y ese esfuerzo que ustedes hicieron marcó muchas cosas porque por ejemplo se crea el fondo obviamente pues con el propósito de que todo el mundo pudiese hacer películas y producir y toda la cosa que si han salido proyectos de ahí muchos proyectos lo que pasa es que se dejó caer si y si por ejemplo si me gustaría verla quizás a lo mejor pincelar por ejemplo las figuras políticas que que realmente estuvieron ahí ahí para que el proyecto se diera fue este señor que finalmente lo presentó Carlos Vizcarron este Luis Vega Ramos Luis Vega Ramos que si fíjate Luis Vega Ramos siempre Verda para mí siempre siempre que se mencionó todo esto yo creo que la figura de Verda ha sido bastante importante en el proceso no bastante importantísima pero no solamente en el fondo de cine en muchas cosas en muchas cosas claras de la cultura claro siempre se ha visto envuerta en todo lo que tiene que ver con cultura cine teatro música y en los medios que me parece yo creo que de las pocas que ha creído en 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 este movimiento pues mira ahora que me haces esa pregunta yo creo que nosotros tuvimos que empujar a Carlos si Luis Vega Ramos no empuja a Carlos quizás no existiría el fondo de cine porque él fue el que lo logró y el que convenció a Carlos Vizcarrondo de que dos de sus asesores importantes le dedicaran tiempo a esto nos reunimos muchas veces Alejandro Soriano y Valentín y yo mencioné a Efraín López Nery ¿verdad? lo mencionaste como parte o sea él se integra en la segunda de la segunda reunión cuando 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 ya estábamos en en donde de verdad déjame decirte que nosotros hicimos varias reuniones en Sagrado Corazón ok ¿conoces Sagrado Corazón? claro si es la sala de Sagrado ok pues hay en la sala de la facultad que está en el segundo piso ¿sabes cuál es? claro nosotros llenamos esa sala de la facultad 145 personas aquello fue apoteósico estaba Joe Ramos de Caribbean Cinema estaba uno de los representantes porque en aquel momento todavía existía este la otra compañía Huometco bueno pero hubo dos o tres reuniones concurridas y esa reunión donde hubo gente de aviso ya nosotros habíamos preparado el proyecto te tengo que decir que Elba Luis llegó allí y nos acusó o me acusó a mí por la razón que fuera de que yo había hecho un plagio de la ley de Irlanda la ley de cine de Irlanda yo dije ¿de qué tú estás hablando? hay alguna gente que no son bien intencionados pues le hicieron caso a ella y yo mire aquí nosotros hemos estado trabajando usamos la ley de Irlanda sí usamos la ley de Chicago sí usamos la ley de Miami sí usamos leyes de todas partes del mundo sí porque uno se nutre de las experiencias de los demás pero eso que usted está diciendo es una ¿cómo sería la palabra? no es una canallada bueno la cuestión es que ella siguió etcétera y yo renuncié yo dije ok nos vemos acá en el fondo vecino ustedes eso fue así me fui cuando ahí fue que que empezó a decaer como tal el fondo no no todavía el fondo no existía hice un flashback ahí eso es antes de que yo estuviera preso eso es cuando estamos dándole fuerza a esto para que la industria la industria estuviera detrás del proyecto y se pudiéramos hacer vistas que tuviera mucha gente y que pues personalidades del cine de hecho quien quien me ayuda en último caso a dar un puntillazo final ella no hizo mucho pero tú sabes que a veces la presencia si Bad Bunny vuelve a Puerto Rico y dice yo llegué aquí porque yo no me voy a ir de aquí hasta que saquemos a Luma sacamos a Luma pues fue Cordelia Cordelia fue conmigo a esta reunión con Carlos Bicarrondo Carlos Bicarrondo estaba maravillado imagínate quien no va a estar maravillado con Cordelia voz inteligente pro cultura o sea estamos hablando de Cordelia González eso es así eso es así pues eso era lo que ahorita se me había olvidado de estas reuniones que hubo que porque esto fue un proceso largo y tendido mucho trabajo mucho trabajo no yo nada más todos trabajamos mucho hacia eso me iba a hacer otra pregunta una vez está al fondo corriendo cual es el detonante para que entonces no sé si decir no funcionara o decayera o que paso ahí como me lo quieres deducidar cuéntame bueno porque para mi o sea escuchándote hablar y obviamente lo que hemos leído lo que ha salido en los medios lo que se ha visto en ese momento era un fondo que de hecho una de las preguntas que te quería hacer es que se estaba proponiendo a que no fuera un préstamo pero entonces ¿por qué terminó siendo un préstamo? eso eso es una pregunta que podemos abarcar un poquito más adelante pero pero sí quiero que entonces me que veo tu carita y como que quiero son tantas cosas son muchas cosas porque estamos condensando aquí es como la historia tú puedes hablar de de los árabes en España en cinco minutos ya estuvieron 700 años ese es el asunto de la compresión de de la historia después que se apruebe el fondo teníamos que aprobar un reglamento ya en esas reuniones estaba en esas reuniones estaba ¿cómo se llama el documentalista? que ya ustedes lo entrevistaron está Iván Nieves Iván Nieves Iván Nieves participó mucho en esto que no quiero que se me olvide porque la verdad es esa que él participó mucho y empezamos a trabajar para desarrollar un reglamento la oficina de la corporación de cine prepara un reglamento ya y nosotros cogemos el reglamento responsablemente y estuvimos horas trabajando sobre ese reglamento nosotros hicimos más de 30 o 40 recomendaciones cambios correcciones etc incluyendo que la primera página era primera página dos veces ¿qué quiere decir eso? decía página uno y la siguiente página decía página uno no importa pero era un error después de varios meses y de estar luchando para impulsar y establecer el fondo de cine nos devolvieron el reglamento para aprobación no habían hecho ni incorporado ninguno de los cambios inclusive la página uno estaba dos veces continuaba con el error que era lo más sencillo de corregir no era numerar las páginas nuevamente nos dimos cuenta de que estábamos luchando una pelea grande finalmente vamos a la cámara de representantes tenemos una reunión la directora de la corporación de cine va en lugar de ser con nosotros es nuestra antagonista allí estábamos Efraín López Nery Abdiel Goldberg que Elena Cadilla Monche Almodóvar y yo y era tan burdo el proceso que José Chico era el que era PNP el que el que estaba dirigiendo la vista y Efraín se paró Efraín López Nery se paró y dio una una muy buena exposición corta pero una muy buena exposición y este hombre que sabía que todo lo que estábamos allí éramos contrarios a su ideología dijo pues miren yo creo que esto esto no se puede resolver aquí y le dio instrucciones a la directora de la corporación de cine a que se reuniera con nosotros hiciéramos una mesa redonda discutiéramos los cambios los aplicáramos y volviéramos a otra vista para poder aprobar el proyecto nunca ocurrió nunca ocurrió sencillamente se prepararon los cambios se hicieron es más no me extrañaría que todavía ese reglamento tenga la página uno dos veces pero nosotros estábamos conscientes de que si nosotros seguíamos en este el fondo de cine nunca iban a hacer así que fuimos y aceptamos lo que teníamos y se aprobó el fondo de cine el fondo de cine Katy tenía una particularidad y era lo que te dije ahorita era revolving y esta cuestión de que se convirtiera en un préstamo versus en un grant siempre fue desde el principio siempre iba a ser un préstamo lo que pasa es que tú no ibas a tener que pagarlo o sea que es un grant pero con la las especificaciones de lo que conlleva un préstamo correcto porque porque según se se pensó el plan el se nacía el 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 proyecto se llevaba a cabo se presentaba el proyecto y todo el dinero que entrara tenía que ir a replenish oye estoy gringo a rellenar el 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 fondo para que poco o mucho el fondo siguiera creciendo lo que no pudiera pagar se condonaba ese es el caso de de Cayo en Cayo a mí me dieron 983 mil pesos una cosa así y la película produjo en Puerto Rico como 170 mil pesos más o menos y todo ese dinero yo no me quedé ni con un peso no está en mi gen ni en yo no hice ninguna trampita para coger estos chavitos no yo me pelé porque además del dinero que me dieron yo metí más de 300 mil dólares mío que nunca vi de vuelta no me quejo hice una película bien bonita le dimos trabajo a los a mucha gente así que yo si me da pena que los trabajadores del cine no me trataron bien pero yo entiendo que ellos han entendido que ellos estaban en ese momento no se portaron bien conmigo y como quiera no me importa tú sabes la realidad es que que yo he vivido una vida tan feliz puedo luchar por mi país tengo una familia extraordinaria no solo mis hijos que son seres humanos espectaculares es la familia Muñiz la M como como este país respeta a la familia Muñiz porque no somos pillos porque no somos cogioqueros porque no andamos diciendo mentiras así que eso sucedió y y como quiera yo voy a decir que yo que yo voy a decir que callo que somos Inabel y yo Inabel es un factor bien importante es pilar en el proyecto es correcto es pilar en el proyecto este devolvimos todo el dinero y ellos se quedaron con la película la película no es mía y este pues se condonó esa esa deuda ¿por qué nosotros hacemos callo Katy? porque nadie nadie sacaba un proyecto y el fondo de cine se iba a quedar en el aire nadie nadie sometió un proyecto entonces Inabel me mira un día y me dice Pedro tenemos que hacer un proyecto porque si no todo este esfuerzo se va a morir y entonces yo le dije pues sí vamos a empezar con la historia de Paco es callo este y aún para lograr ese contrato fue tan y tan y tan y tan difícil si no es por el licenciado Doe Quiñones nosotros no hubiéramos logrado hacer esta película cada vez que yo lo veo y Inabel y yo lo vemos se nos llena el alma de de gozo y de porque fue tan decidido Doe el donde quiera ya me lo encontré el otro día si me oyes en algún momento nuestro amor y nuestro agradecimiento para ti eh pues así nace Cayo eh y pues eh hubo muchas novatadas aunque yo hubiera producido lo que le pasó a Santiago que años después yo me di cuenta que eran novatadas inclusive el el guión lo escribió Inabel yo aporté y Emilio Rodríguez ¿sabe quién es Emilio Rodríguez? el compañero Aguila Colón eh que iba a casa se sentaba en la computadora en la casa grande y entonces cuando tenía una duda le gritaba Ini todavía todavía nosotros somos excelentes amigos y todavía nos vemos y dice Ini eh y y pues pero yo pienso que Cayo es una película bien bonita una película extremadamente bien hecha o sea a mí no me a mí ese orgullo de eh haber perdido dinero que es muy novelesca todas esas cosas las acepto pero de que es una película bonita con unos paisajes bonitos con una historia bella yo sé que es así pero a mí vas a hacer otra pregunta no 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 básicamente escuchándote hablando de Cayo eh también nacen nuevos talentos que no se habían descubierto en el momento ahí está Ari Ari con uno de los personajes más preciosos de la película y de ella de ella como actriz o sea que que fue un proyecto sí importante en nuestra industria en nuestra historia sí sí lo fue lo fue qué bueno qué bueno que tú que tú digas eso yo yo me siento bien orgulloso eh el fondo arranca con Cayo y lo próximo es la película creo que hubo un documental que ahora no me acuerdo cuál cuál es el documental que fueron como ochenta mil dólares o algo así no sé si era Sonia o Ana María o alguien hizo un documental eh y este lo próximo fue Cimarrón de Iván Gonzalo Iván Gonzalo exactamente Iván Gonzalo y yo estábamos bien unidos y seguimos unidos yo cumplí setenta años el otro día y él fue a mi fiesta de cumpleaños cosa que que me honró este ¿por qué no funcionó el fondo? uno porque la la forma de escoger los programas fue una forma no demasiado complicada pero sí eh irrespetada eh aquí había eh una unos jueces un jurado para escoger los proyectos ajá entonces se cogían los proyectos yo fui parte de una de una de una de las convocatorias y te puedo decir que el trabajo que hacían los jurados era excelente entonces se cogían los proyectos y entonces la gente empezaba a protestar no no escogieron el mío porque el de Katy es el porque Katy es amiga de Pedro no nunca fue así pero eso sucedió así no cogieron aquel porque era amiga del otro cuando la realidad es que eso por lo menos cuando yo estuve jamás jugó eh ningún papel en en la decisión eh eso empezó entonces a complicarse la gente no quería ser parte del jurado eh trajimos jurados internacionales eh para que juzgaran eh y se hizo demasiado complicado además que yo no sé esto de por sí pero nadie devolvía dinero y entonces yo dije wow pero tú sabes esto se supone que sea un revolving para que el dinero que entra del gobierno y eso está explicado ahí eh y si no está ahí está en el otro yo yo pensaba que nosotros podíamos recoger inicialmente 15 millones de dólares con esos 15 millones de dólares que no había que recoger más nada momentáneamente yo calculé que se podían hacer 45 películas puertorriqueñas ¿por qué? porque había películas que iban a ser exitosas sin lugar a duda había películas que no iban a vender ni dos pesos había documentales que no se pensaba que recuperaran el dinero eh pero si tú tienes 15 millones de dólares y los repartes si digamos que le da 600 mil pesos a cada uno y ellos siguen echando de nuevo al pote esto no se acaba el dinero no se acaba nunca y en el caso del fondo más todavía porque se aprobaron se aprobaron 3.6 millones de dólares al año te mueres de la pena ¿verdad? sí porque en realidad si ahora mismo digo es todo un tema es cabroso eh estuviésemos haciendo muchas más producciones anuales muchas más puertorriqueñas y probablemente con mirada a sabrá Dios y poderla exportarla porque tenemos ese movimiento económico es que eso va a ocurrir mira Santo Domingo cómo te exportan es increíble y cuando nosotros empezamos allí se había hecho una película la de Agliberto Meléndez pasaje de ida boleto de ida pasaje de ida eh pero tú sabes que de esto fue eh desvirtuándose hasta el punto que el ser humano más asqueroso que ha existido en el mundo que se llama Cobo Santa Rosa no hay nadie más basura que ese ser humano recibe dinero ah tú no lo sabías verdad pero la gente no sabe las cosas recibe dinero porque porque esto en el proceso de desarrollar un plan de incentivo eh se abrió la puerta para la televisión así que muchos programas de televisión y cuando se estaba discutiendo esto que Luis Rifkor fue uno de los de los que trajo este planteamiento yo dije si abren esa puerta hasta Cobo Santa Rosa va a poder tener dinero y así fue y así es eh yo yo no sé yo le pregunté a Manuel Cidre yo tengo su teléfono y nunca me contestó nunca me contestó si era verdad que él recibía y si era verdad que eso tenía que terminar porque nosotros no podemos estar pagándole dinero a alguien para que le haga daño a a la gente gratuitamente eh porque llegué a ese ah ahí se desvirtúa el todo entonces empiezan los incentivos que en cuando nosotros presentamos este plan que usamos el de Irlanda el de Alemania el de todo esto eh modelo el el país que más ofrecía ofrecía 40% de los costos incurridos en el país más eh te daban eh una facilidad de por ejemplo si tenían hoteles que ellos podían facilitar ese tipo de cosas pero eso era todo porque ellos estaban conscientes de que si ellos querían traer a alguien a producir en en ¿sabes? tenían que que poner otras cosas y eh en Puerto Rico se comenzó con eso eh esto comenzó con Pedro no sé yo ya tú sabes que el comienzo no es bueno para la la serie aquella que hicieron en el hipódromo que se me olvida su nombre que llegó un helicóptero se hizo esta serie y se y esta esta fue la ley 20 así se llama esa ley no sé cómo se llama cuál es el número que tiene ahora eso siguió desvirtuándose hasta el punto que como te dije hay mucha gente que tiene nada que ver con la industria de cine que reciben incentivos ahora los que reciben incentivos del fondo de los incentivos de cine de Puerto Rico yo verdaderamente pienso que el dinero está yendo más a los productores que al beneficio del país yo creo que hay varios millonarios no voy a mencionar a nadie pero ustedes saben que yo sé que yo conozco y mucho va a caber también en esto el Ivo cuando se implementó el Ivo no recuerdo Katy no no creo no creo que el Ivo haya tenido que ver en eso porque cuando se implementó ah no tuvo que ver porque cuando se implementó el Ivo yo llamé a Luis y le dijo y me dijo el fondo está fuera de eso completamente no no tuvo que ver no tuvo que ver hasta donde yo conozco bueno eh qué pasa que al desvirtuarse ya sé el proceso y el propósito ya entonces los dineros se han ido yendo a otros sitios que no es el fondo de cine puertorriqueño en un momento dado que yo me desligue completamente el fondo de cine el protocolo del fondo de cine desapareció porque la realidad es que aquí hay una industria de cine sólida eh pero no tiene nada que ver con nosotros con nosotros tiene que ver que los técnicos tienen trabajo exacto y yo estoy a favor de que los técnicos tengan trabajo yo lo que estoy en contra es que el dinero y los créditos que se dan vayan 80% para los productores y 20% para los técnicos yo pienso que debe ser al revés 80% para los técnicos y 20% para los trabajadores eso es lo que no podemos no podemos acabar de entender como seres humanos el que trabaja tiene que tener el derecho de eh participar en mayor medida que el que aporta el capital que son gente inteligente y que saben moverse y y muchas veces sin ellos no se logran muchas cosas chévere ganaste tu parte pero no puedes abusar no puedes abusar que hubiese hecho pedro muñiz para que ese fondo cinematográfico se mantuviera es una buena pregunta yo pienso que eh teníamos que tener al frente del fondo de cine alguien que nos tuviera eh sujeto a los vaivenes políticos de hecho inicialmente esto no iba a ser un fondo gubernamental esto iba a ser un fondo cuasi gubernamental donde hubiera una junta de directores electa entre los cineastas de una forma democrática eh perdón una forma democrática y que eh ese fondo pues eh aún con todas las cosas terribles que iban a ver porque fulano iba a decir mi película es mejor y no me dieron chavo eh cuando no tendría probablemente nada que ver pero yo pienso que eso hubiera evitado que llegara por ejemplo porque yo no soy digo porque Pedro Muñiz no podía aspirar a ser eh director de la corporación de cine 10H yo creo que tuviese como tú eres y tus ideales y todo tuviese obviamente la política lo hubiese destrozado por un lado ni siquiera lo hubiese dejado entrar en el proceso ese es el problema que yo no soy manejable ya a mi nadie me puede manejar y precisamente no podía ser el director de la corporación de cine porque el director de la corporación de cine tiene que responder a la a los designios y a los vaivenes de un gobernador de unos políticos etcétera por lo tanto Pedro Muñiz no era una opción así que digo esto no hablando sobre mí realmente sino así mismo debe haber otras personas que podían haber sido directores de este por lo menos como un mediador un mediador un sobre un super no quiero usar la palabra supervisor pero un mediador un sobreseidor que mirara las cosas y pudiera ofrecer por ejemplo Jacobo Morales ¿sabes? Jacobo Morales es incorruptible así que si Jacobo hubiera estado 10 o 15 años viendo las cosas que pasaban etcétera y cómo se manejaba ese fondo el fondo existiría yo no tengo duda aquí el problema es la politiquería y cómo los inconformes manejan a los políticos para manejar la politiquería ¿cómo ve Pedro Muñiz la ley que tenemos actual y ese manejo de la misma? o sea ¿cómo tú ves ese uso y manejo de lo que está pasando ahora? esto fue algo que yo escribí en 1986 con muy poco conocimiento de la industria pero ya en 1986 tú ves que es algo que está bien preparado bien ilvanado tú sabes y yo tengo la propuesta de Cayo ahí la propuesta de Cayo es así ¿por qué? porque tiene que ser complicado porque si no es complicado es que tú no eres diligente exacto tú tienes que ser diligente tú no puedes llegar allí con un papel y decir yo voy a hacer una película déme un millón de pesos déme 100 mil pesos no tú tienes que documentar que tú sabes lo que estás haciendo que tú tienes un plan que tú tienes un tratamiento que tú tienes una sinopsis que tú tienes un storyboard que tú tienes un presupuesto inteligente bien pensado así que tiene que ser tiene que ser complicado Katy eso no no se puede quitar no 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 inclusive debe ser así sí porque obviamente cuando tú estás claro de lo que tú quieres cuando tú como creativo como productor tú estás claro de lo que tú quieres pues lógicamente tú vas a a buscar las herramientas necesarias para obtener para plasmarlo y para poder pagarlo punto para plasmarlo y para exactamente para que te tomen en consideración del proyecto ese uso y manejo de la ley de lo que tenemos ahora ¿cómo tú lo percibes? ¿cómo? como una cosa horrible una cosa horrible una cosa horrible yo pienso que la ley de incentivos relacionados al cine y a la industria audiovisual hay que sacarla de raíz tiene que tiene que que en este momento arrancarse y si tú me dejas a mí procesar a los que han utilizado esto negativamente yo sé que han salido personas de allí porque otros han puesto presión para que salgan que han sido directores etcétera no voy a entrar en detalle que si entro en detalle alguien va a decir cualquier cosa así que para mí lo verdaderamente importante es que se reestructure para que el dinero que se va a asignar en estos incentivos que son muchos que ahora quieren subirlo de 38 millones a 100 millones ojalá que eso no ocurra yo no sé si la firmaron o no la han firmado o sea ojalá que no ocurra porque esos 100 millones no van a ir a los bolsillos de los trabajadores van a ir a los bolsillos de los productores y yo soy productor así que la gente dice pero ese muchacho es bobo no yo soy honesto yo yo soy justo las relaciones tienen que ser justas que yo me voy a ganar más que los trabajadores es muy probable que me gane más que los trabajadores pero no puede ser que los trabajadores todos juntos se ganen 10 y yo solito me gane 20 ¿sabes? eso no tiene sentido común y eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando y yo pienso que ustedes yo tengo 70 años ya ustedes tienen que luchar eso Katy ustedes tienen que ir a algún sitio y decir queremos que se nos explique y no tengas miedo de que no te den si mira muchas veces cuando uno va y protesta y se dan cuenta de que tú estás diciendo lo que es lo que hacen es que te dan más eso es histórico no pueden tener miedo pueden tener miedo de que no me van a dar dinero si yo protesto mira entonces si yo estoy en la posición de aquel no voy a poder coger los chavos lo que sea depende de ti cineasta depende que te unas y que exijas que se explique que se erradique que se investigue lo que ha pasado con la ley de incentivos industriales conocida como créditos contributivos nada más con la ley la ley de